social family saludos familia bienvenidos sean todos al análisis o cosas el entretenimiento la información todo aquí el análisis como debe ser gracias a crédimas esper los expertos en reparar el crédito en eeuu porque ya no se compra con dinero es con crédito el crédito que te repara crédimas esper como debe ser y ahí está pícalo las empanadas pícalo pícalo empanada pícalo como debe ser esas son realmente las empanadas al por mayor nueva york brooklyn broma tan pícalo empanada como debe ser aquí están ellos directamente desde alaska la loa loa como está todo por allá transmitiendo desde alaska calentarme la calentarme la mano con el aliento nada está muy feliz de que estamos por aquí ustedes saben que estamos en ambiente navideño por donde quiera que usted se mueva el ambiente navideño y así de verdad se respira ambiente de navidad y estamos muy felices como debe ser aquí está el mundial el trajeado el internacional con el cual el cual tendrá nuestro en que pena que la loa no puede estar en el encuentro donde van a dar gente que ya nunca ha visto personal porque va a atacarlo también ahí ya por primera vez si vas a ver a carlos personal mundial mamó la copa no no vamos a tener a la mano en el trabajo ese día porque pida permiso que vaina y no pico te o no es de que trabajo que tú mentiste manol no es de alaska que ya está desde el infierno porque está caliente la vaina donde ya está y todo lo contrario si se si se dijera de donde ya está de verdad desde la caldera copa y en la candela en lugar de los derechos como debe ser saludable saludable a sandra si la había algún día por ahí bueno vamos armando como ustedes saben cuál es el trabajo que se va a hacer ustedes saben que vale el volumen a la voz mía oíste lo va bien ustedes saben que se ha dado se ha dado un match entre sandra y caro sandra ha retado a calorito y le dijo si yo hablo tú no cena completa caro le tomó la le aceptó el reto y nos fuimos entonces y ya usted sabe todo lo que lo que caro dijo pero como todo el mundo sabe lo que lo que caro dijo que lo dijo antes de ayer pues se esperaba ayer la reacción de de sandra y vamos a ver lo que sandra dijo en el programa que vive la espectáculo donde ya está en la mañana como debe ser veamos yo estoy tranquila poniéndome una coraza ya yo no quiero abundar más de este tema lo mejor y yo simplemente fui una mujer que confía en una palabra que me dijo mi esposa que esto no llegó hasta aquí porque yo a que se ve que fui yo la que yo quise no pero ya lo que tenía que pasar pasó dijiste una entrevista con el doctor Nast que tú vas a continuar con él que te digo vamos a dejarlo todo al tiempo porque aquí recuerda que hay hijos hay que pensar muy bien las cosas prepararme preparar a mis hijos y son muchas cosas recuerden que un hogar no se puede romper así cuando hay hijos de la noche a la mañana pero es una guerrera y sabe que cuenta con nuestro apoyo ahí está yo dije en el mañanero creo que lo vio y lo vieron mucha gente para mí una de las personas que estaba pasando por el peor de los momentos era Sandra porque tú defender a tu pareja como debe ser y después una persona desmontar de todo te destroza realmente loba que le parece a usted este match esto que quemada que hizo caro y esta reacción de de Sandra adelante a mí me ha dado mucha rabia de manera genérica todo lo que ha pasado me ha dado me ha dado rabia con con los tres no te puedo decir que me voy a ir de un bando porque crazy no actuó como un hombre respetuoso a su familia y a su esposa pero caro tampoco supo guardar ciertos códigos que que cuando tuvo de alguna manera voy a tratar con un hombre que que de alguna manera te tiene su familia tienes que respetar es verdad ella se jartó pero pero tú no te puedes dejar llevar al terreno que el otro quiere Sandra lo que quería era esto de alguna manera u otra que ella ella llegara hasta ese punto para comprobar quizás cosas que que Sandra no sabía y en el caso de y en el caso de Sandra ella lamentablemente estaba confiando en la en la palabra de su marido y grabando sí ella estaba confiando en la palabra de su marido y si él en de alguna manera u otra le decía que no en quien yo va a confiar en mi marido y ella le pasó eso confió en su marido y lamentablemente terminó mal pero también bueno adelante internacional lo que deben estar temblando son todos los que han sido víctimas de estas dos protagonistas de verdad no claro hay que hablar la verdad esos hombres deben estar así porque si se da más si se da más este jueguito Sandra caro comienzan a revelar los archivos comienzan a revelar los archivos se acuerdan que cada quien tiene su archivo verdad y entre entre ellas se dan a conocer porque el error es que ella entre ellas se confiesa mira que yo me pulano que yo le di esto que pulano y tuvimos esto que el otro es el peor el el grave error de ella entonces cuando llegan al 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 fronteo ahí está la vaina ahora de aquí en adelante ustedes verán ustedes verán ustedes verán macos y cacatas que van a salir y de gente que han sido que 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 han sido víctimas de esta película o sea han sido protagonistas de esta pregunta si tú fuera un hombre adinerado lamentablemente no lo eres verdad no si tú fuera un hombre adinerado provoca me provoca me provoca pero déjame terminar de hacerte la pregunta es un hombre adinerado y tú ves una y tú ves arranca arranca de nuevo vamos a quitar la gomita pero vamos a quitar la gomita pero lo va a quitar la gomita y mire la carita de stripper que ya pone y y montón mi fantasía es yo bailar recuera mi que me tienen cuantos rovas rovas retiras lo dicho longa tiempo rítanela y el mundo buscando mujeres vamos a ver entonces si tu viene en el mundo buscando a mujeres y tienes la oportunidad de tener a caro grito, ¿lo harías a confianza teniendo por ejemplo tú tu familia? Mira, hay que hablar claro en este contenido y fuera del contenido, un hombre que quiera vivir su vida en paz, y voy a ser sincero con esto que quiera tener una familia, que quiera descansar mentalmente, no tener estrés, con los celos porque el que se metió Manolo y Loba con una mujer del estirpe de ustedes, incluyéndote a ti Loba no duerme tranquilo por ejemplo si tú te, si va a decir que Dios que Dios siempre lo está protegiendo siempre, van a un sitio, un restaurante donde está el viejo ese que tú te diste un viejo feo que tú te acuerdas, el viejo que tú dices no, no hablando claro que ya la mamá, la hermana de él se quedó que la Loba dice que no suelta a su hermano hoy sí oye, Mamola me escribió me escribió y me dice oye, yo no conocía a Mamola a la verdad que ese hombre es feo y tú crees que mi hermano es más feo que Mamola y me metía y me metía a mí en el comploro claro, usted es referente usted es referente a lo que es feo oye, le digo yo Mamola, tú me estás dejando solo Mamola, escucha, escucha, coño le digo, le digo yo oye, le digo yo qué lástima que no conozcas a Mamola déjame decirte que él es bien feo pero es de los barandoleros de los primeros barandoleros de este país le dije yo él es bien feo le dije yo y me dejaste solo y me dejaste solo a mí y Manolo me se mandó verdad no estaba ahí no estágame con esto tambona el diablo entonces para terminar con mi comentario sí, como a la ocución el hombre que quiere descansar mentalmente tiene que buscarse una mujer que no haya sido contaminada de estos medios porque todas ustedes mujeres incluyendo a la loba otra vez están contaminadas porque donde quiera puede aparecer una Manolo, que tú llegues yo oye con mi loba de gancho a un restaurante a cenar y yo sacando el pecho y viene un moreno peo que está ahí sentado mira le dice al compañero que está ahí mira, mira quién llegó ahí esa fue mujer mía esa me la di yo ya, y bueno que rapa ya, mira esto es lo más grande niño, pronuncia esos epítetos pero por favor ¿por qué tienes que usar esos términos? ah, ok déjame cambiarlo déjame ponerlo aquí mejor ella no es bueno en eso no, perdón perdón, perdón déjame arreglarlo porque ya ese verbo está así déjame cambiarlo lo de rapa vamos a ponerlo más suave ey, ey, mira mira quién llegó ahí esa le dicen la loba ella es locutora oye hace unos años esa fue mía oye y bueno que más ¿está bien ahí? ¿está bien ahí? ahí sí ok bueno ahí sí ella entiende que llegó una amadora ok yo no, está bien miren por otra parte señores eh ay Dios mío yo no sabía de este lío yo no conocía a a Casimira ay mamacita pero bueno bueno vamos a ver lo que dijo Casimira de ay padre mío de la hija del maestro Cristian Casablanca a ver qué es lo que le pasa a la hija de Quinta en Casablanca está presa desde el 29 de noviembre ella venía saliendo de un bar cabe destacar que ella baila en club nocturno lo estás diciendo tú porque tú sabes como ese hombre que se violenta no porque él no puede violentarse por algo que esté en los periódicos allá eso es de el dominio común todo el mundo lo sabe ella venía saliendo un chico como que le rompió retrovisor del carro de ella y ella agarró y lo chocó le dio pa'lante y le dio pa' atrás con el carro al tipo y le rompió unos huesos ahí la vimos dice Casimira en ese video ahí que la hija de Cristian Casablanca el maestro está detenida está en prisión que ella es stripper oye que stripper allá en Estados Unidos yo no sabía eso baila por dinero baila por dinero no una stripper baila por dinero pero yo sabía que una hija es raro una hija de Cristian eso le trae que sea hija de Cristian si, si, ya exactamente lo que es raro que una hija de Cristian sea stripper ¿cree usted en esa versión o a eso ese dato que está dando esta joven la 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 paginera o no sé comentarista de farándula la Casimira diga usted casi dice que todo eso está en en los periódicos me extraña mucho que que sea así pero en ningún momento yo siquiera menciono el nombre de la de la joven o sí porque yo sí escuché que ella dice no porque esa información de los periódicos que se yo qué si bien es cierto que los padres no tienen la culpa de lo que hace sus hijos después de la adultez y eso no es responsabilidad de Cristian ahí no podemos meter a Cristian fue como por ejemplo con el tema del hijo del doctor y el doctor eso no tiene que ver con el doctor aunque de alguna manera repercute porque ese es su papá pero es que cada adulto es responsable de de sus actos tiene que tiene que cumplir con sus consecuencias de la cosa que hace y si ella es stripper que bueno que se busque su cuarto de esa manera ahora de que esté detenida de que esté detenida ojalá ojalá que no sea por algo realmente que en el que haya hayan habido terceras personas afectadas y que de alguna manera u otra se esclarece y si es así si ella está dando la información en ese programa yo espero que de esa misma manera ella pueda mostrar las pruebas Loba dame contextualizarte bien Loba a la persona que la hija de Cristian Casablanca le acabe porque le le rompió un retrovisor del vehículo tú sabes lo que hizo ya que le pasó por encima Loba le pasó por encima al cuerpo y volvió y le dio para atrás de reversa y volvió y le pasó y le barató los huesos a esa persona o sea que no por eso que está presa claro porque se quería igualdad no lo sabía mi amor no lo sé y otra cosa agregando a eso como Manolo habla de Cristian Casablanca y tú dices que desliga a Cristian Casablanca no lo puede ligar porque Cristian bastante que le ha dado piña ha desacreditado a la mujer la mujer dominicana y la mujer a todas las mujeres Cristian la ha dado y mira y mira como Dios castiga a Cristian Casablanca mira como le pone a su hija en desgracia eso es un feedback que viene de como tú te comportas de como tú te comportas y Cristian Casablanca tiene un legado negativo con referente a la mujer yo no porque yo solamente le digo cuero yo nomás llego hasta ahí ¿y quiere más de ahí? no, no, no usted es un boca sucia usted es un boca sucia usted dice más de ahí lo mío es con los cueros Cristian no Cristian es con todo el mundo lo mío es con los cueros lo mío es con ustedes yo no voy a llegar hasta ahí ¿pero has hablado tú de Soy la Luna aquí? coño Soy la Luna no fue la sangre pero no calda aquello tiempo no, pero ya no, pero ya no está hablando mi pendejada tú tú estás lo cuero pero venga calda hermano no, hermano no, no no, no hay que hablar claro aquí miren por otra parte el liazo oh resulta que en estos días se había dicho o sea salió un video donde Romeo se molesta y dice en presentaciones que estaba haciendo en Venezuela que él no era el culpable de que él estaba pautado para salir a las 11 de la noche a escena y la presentación se daba a las 4 de la mañana en dos ocasiones y culpó a los organizadores la Fiscalía de Venezuela se puso a investigar el caso y eso ha resultado que el tipo que contrató la persona que contrató a Romeo como ha contratado a otra persona él está preso por por narcotráfico habla claro hermano un capo un capo pero que el tipo de de la cárcel lo contrató entiendes entonces bueno lo que pasa es que yo no culpo al artista al artista lo contrata y el artista no averigua el pedirir del que lo está contratando le manda un depósito llega allá le entrega la otra parte un representante imagino yo porque para para usted internacional que ha bregado con gente que vendía aguacate ellos ellos no firman un cheque de que mira ese cheque ve que es manifestivo Manolo él lo sabía todo Manolo lo que pasa es que Romeo se vino a ser pendejo ahora él tiene que saber apuesto que ese dinero le llegó efectivo a él le llegó un saco enjaguate tu boca eso eres tú que andas jodiendo con vainas de aguacate a Romeo Romeo tú sabes que la del cojo llega tú sabes que Romeo Romeo iba muy bien desde que se puso a componer la canción de que de que la suegra que la amarró la suegra Manolo le envenenó y la derrumbó por una barranca eso sabía que ese castigo venía esa canción el que para mí esa canción es afortunada pero el hecho de que hiciera esa canción no es para usted decir que él iba a estar al tanto de que una persona ligada a dinero sucio lo esté contratando y el feliz de la vida fuera eso este no sabe ligar las cosas yo con lo que falta una vaina de narcotráfico una vaina de una suerte tiene que ser como loco Manolo mira a ver si cuando Quirino contrató a Antony Santos Antony Santos no sabía que quien era que lo estaba contratando que era un capo y Antony Santos estamos hablando de otra cosa déjate lo que era que eso es un concierto no 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 fue un capo que contrató Antony Santos entonces si te lleva de eso lindo y aquí en este país y aquí en este país pero el mismo trabajaba con un vendedor de aguacate y que él no lo sabía entonces lo sabía y me tiré de la muerte de aguacate no usted lo sabía y cuando a última hora lo mandaron también a cultivar aguacate usted quería vender su aguacate diga la verdad mira desde que desde que yo ah usted sabía lo de la siembra de aguacate no por eso por eso me mandé porque me di cuenta a última hora digo coño espérate entonces cuando yo veo que me dice vamos a hacer una cena esta noche vamos al supermercado para comprar un chivito una vaina y ok y un vinito y me pellizca y dice que no ganamos un millón de dólares y yo coño y que fábrica que tú tienes y que produce tanto dinero me dijo que no que yo soy socio de los chocolates M y M me dijo digo coño está bien yo creí ese fue el primer paso mucha M mucha M sí no oye palabras textuales me dijo yo soy socio de los chocolates M y M me dijo está bien yo yo por lo lejos en la segunda fase haciéndose usted enrique lo inocente no no Manolo y venimos de la capital y veo que está déjame déjame el cuatro oye damele cuatro aguacates Rafael entrégamele cinco a Juanito dale dos a Juan y que se yo que y yo veo que ya va a terminar la llamada digo yo culano pero coño yo como aguacate le dije yo y me voy a dejar mis aguacates mire palomazo de que usted no sabía es hablador coño bueno no si yo hubiera sabido oye 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 porque yo sabía que usted no usted otro aguacatero es un aguacatero oye escúchame a mí si yo hubiera sabido si yo hubiera sabido me quedo ahí en la pinca de aguacate y no te hubiera pasado a trabajar con Manolo Zuna ¿me entendiste? ¿me entendiste? estamos claros ahí por cierto no se pierdan hoy en Politicando RD a otro otro abogado de la plancha Ramón Almarante de una plancha que dejaron afuera en el lío del colegio de abogados y que él dice que para él no es solamente ladrón con el actual presidente del colegio de abogados sino Babado Torres otro ladrón se están detapando ese dice cosas peores que la Babado me ha dicho entonces le acaba Babado y acaba a todo a la mayoría de la que ha sido presidente y dice barbaridades que pasan dentro del colegio de abogados 7 de la noche en Politicando RD nos fuimos con el análisis de un coso 2 que ya es el 1 venimos con el 2